Es nuestra responsabilidad conformar una mayoría de gobiernos estable, digna y competente, que permita recuperar la eficacia en la gestión pública municipal, porque los que recurren a compra de votos no son dignos de nuestra confianza de Paraguay. Vamos a recuperar el orgullo del municipio de Pájara con un equipo de gente joven, dispuesta a liderar el ayuntamiento para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos. Muchas gracias. Para nosotros es un día importante, pero para Pájara como municipio también lo es. Estamos aquí sentados representantes de AMF, de Coalición Canaria y del Partido Popular, porque estamos haciendo un acto de responsabilidad política. No se puede permitir que ningún partido político se aproveche de la necesidad del vecino para hacer política como se hizo este fin de semana, este 26 de mayo, en Morrojable, en La Lajita y en Costa Calma. Tenemos, como dice Miguel Ángel Grafiña, un trabajo por delante y lo primero que vamos a hacer es dignificar la vida política, porque no se puede jugar al despiste de la democracia. Basándonos en esto y en el proyecto que vamos a conformar todos juntos, estoy segura de que Pájara va a tener lo que se merece, un gobierno estable y sólido que va a trabajar por su vecino. Gracias. Siguiendo con lo que están comentando los compañeros, nuestra idea con este pacto es sacar a Pájara de la parálisis total que tiene. Se van por la zona sur del municipio, nosotros lo hemos trabajado todos en la campaña. Lo más que hemos puesto de manifiesto es la parálisis que tiene el municipio y hace falta ese cambio para intentar reactivar ese municipio. De ahí que nos hayamos sentado las diferentes fuerzas y hayamos llegado a un acuerdo que es un acuerdo de intenciones. Todavía ni siquiera nos hemos repartido las áreas ni hemos hecho ninguna. El acuerdo de intenciones que es sacar al municipio de la situación en que está.